Si un mayor de 20 años se va a vivir con una menor de 14 años y ella queda embarazada, ¿qué consecuencias hay? En primer lugar, mi amigo, cárcel. Porque una niña menor de edad no puede dar el consentimiento o decidir tener una relación sexual con una persona mayor de edad. En este caso, la ley establece dos situaciones. La primera de ellas es la que está resguardada en el artículo 159 del Código Penal que se refiere a la violación en menor de edad e incapaz. Este artículo nos dice que toda aquella persona que tenga relaciones sexuales con una niña o niño menor de 15 años puede recibir una condena desde 14 hasta 20 años de cárcel. Y la otra situación es lo que se considera o se conceptualiza como estupro que está tipificado en el artículo 163 del Código Penal y que son aquellos niños mayores de 15 y menores de 18 años. En estos casos, a la persona que tenga relaciones sexuales con los niños y niñas en este rango de edad van a recibir una condena de entre 4 a 10 años de cárcel. ¿Qué quiere decir con esto? Que las relaciones con personas menores de edad son castigadas por la ley. Así que tengan sumo cuidado de no tener relaciones con personas menores de edad. Porque el 95% de los casos, ponganle atención a esto, el 95% de los casos que se judicializan de violaciones menor e incapaz y de estupro terminan en una condena que los va a llevar a la cárcel. Así que a cuidarse, tengan todas y todos un feliz día. Espero haber respondido a la pregunta del amigo.